Ay, se me... Hola amigos, comenzamos con un nuevo video más en el canal mío Y aquí me encuentro con la Yassi, aquí está la Yassi, ah, bien se mira la Yassi Y el nene que está ahí va a removerse Ay, se levantó Pero, ahorita vamos a hacer un video, aprovechando que no está Mayer porque acababa de salir Y el video se va a tratar de que la Yassi me va a hacer un cambio en la cara Vamos a ver, vamos, es que yo, yo miren como estoy, así ve Entonces, este, vamos a ver que más es la Yassi Ahí tiene, vamos a ver, se lo voy a mostrar Ahí tiene todo el maquillaje Ahí está Y ahí está, otra cosa ¿Qué te voy a hacer para el que es? A ver, que más es la Yassi De fin de pura payasita Te he hecho más No, no Yo casi no uso base porque De ahí como cuesta Será que esa base me queda Bien, porque vas a estar ahí Un poquito Un poquito Aunque está palia, me miro ahí Ahí se ve más calidad O igual, me miro No, no va con mi tono de piel Un poquitito así Mezclalo Aquí hay Este, ajá, mezclar los dos colores Porque ese me va a quedar muy moreno Porque ya lo presiento Este Mira, te pones moreno Se levantó Se levantó Se levantó Se levantó Y ahí se la puso Pobrecitos Ahí está muy moreno Mira Ahí está bien Ya no sé ni tan blanca Ni tan morena Es más o menos De veras De veras, pues Cruzados de mira Lo que pasa es Echarle un poquito más blanco O echarme solo unas gotitas De blanco Nomás Así como aquí Y ya No sé cómo Aquí No sé cómo Y como no sé Cómo va a reaccionar A ver Este Minor no le gusta Que o sea Así como que Que me vea así Bien pintada Bien pintada Y a mí tampoco No me gusta verme Tan pintada Exagerada Porque a veces Se ve mal O sea Así tanta pintura Pero Saber Cómo Reaccionar No me voy a echar Aquí tengo unas sombras Bueno Tengo más sombras Pero estos colores Son los que más me gustan Porque no trae así Solo colores aquí Ahí se mira el teléfono Ahí se mira la luz Y entonces Esta morada Queda la cara Ahí sí te queda bien Mira Pues Fabi Esta base te queda Tasa Esa base Esa es la blanca La que compró Maynor ¿Verdad? Maynor compró De veras Maynor compró Aquí ya De mirar Ay no Fíjate que Ay no Fíjate que Maynor lo pinté una vez Pero solo fue así Por De mentiritas ¿Verdad? Y le eché de este polvo Mira Vierdas Qué calidad Se le miraba a la cara Porque este polvo Es así como que Algo café ¿Es polvo? ¿Sabes? Es suor Esa Por eso ya Pero A Maynor le quedó bien No le quedó mal O sea como Es casi el color De Maynor De la cara ¿Verdad? 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 A ver Cómo me va a quedar Y yo polvo No tengo No Yo tengo Tres miembros Ajá Mira A ver A ver Espérate Tengo un puntito De maquillaje Ya Sí Dímelo Mira Ahí Que se nota Igual Solo tengo Una ronchita No Es que A ver Aquí se notan Bueno De veras Ahí sí miran Bastantes ronchitas ¿Pero por qué? Aquí en la ¿Cómo se llama? No se me miran ronchitas En la cara ¿Verdad? Ese se ve Como que ¿Ese es corrector? Pero vamos a ver ¿Cómo se ve? Pues sí ¿Verdad que Mira aquí en la cámara Se me miran Unas ronchitas En el cachete Mira Pero aquí ya no se me miran Nada ¿Verdad? ¿Sabes por qué? ¿Te he echado esto O te he echado otra cosa? Este Échame las sombras Ahí está ¿Qué color me voy a echar? ¿Qué color me voy a echar? Vamos a ver Qué color me va a mir Aunque es que no sé Porque Conmigo es muy difícil Los colores Bueno Yo siento que Para mí Son muy difíciles Los colores Está este Los minor Aquí viene Están escuchando Yo Igual no me voy a echar Nada Acá Sino acá Vamos a decir Que la Zay Me va a pintar a mí Y yo sentada aquí Mira pues ¿Cómo que De color me he hecho? Yo miro que Este que te he echado Aquí El de primerito Y cuál era A ver A este Pero te lo he hecho así Mira Está este Y aquí está La brillantina Este va con este ¿Y cuál te he hecho Primero este O aquel Este Aquí en la orilla Y el brillante El brillante Como aquí O donde te lo brillante A ver Vos échame Y miramos Cómo va quedando Hasta negro Pero no se le sale Pero no se le sale ¿Qué era? Vamos a ver Cómo me va a dejarla ya Así De veras De veras Llevar a un alene Mamá Sí Se lo llevo Oh Esa noche No agarra nada Es mejor con el dedo Fíjate Para que sea Cómo da cosquilla En el ojo Así como que tengo ganas De abrir el ojo ¿Qué crees que va a decir Maynard? Porque para empezar a Maynard Si no le gusta Así como que Ah Pintados Fíjate que yo digo Queda más con el dedo Aquí tiene Trabi Vamos a ver Cómo se va a quedar Mira Ahí te ha hecho más Y ahora brillante Yo digo que échame otro poquito más Porque no se me da casi nada O ahí está bien Vamos a parar un ratito Y lo vamos a conseguir Bueno decidimos cambiar de color Porque según yo Saber ni qué onda Pero decidimos cambiar de color Y ahorita La ya se me va a echar otros colores Que van más con mi piel A ver Error Yo tenía rato De lo pintarme así Con tanta pintura Desde que No me recuerdo Lo que voy a ver Es que va a decir Maynard Como que tuviera el ojo golpeado Y creo que ni tengo ojos Bueno si tengo pero chiquito Mira Te moviste Mira tu aida Y tengo mi mamá aquí Está personal Mira si te quedo bien ahí Como yo Aquí está el espejo Y así Otapli Me encanta Aconteció mucho Ay está bien Porque Con el otro se va a componer A golpear Sí Se va a ver como que me golpearon Entonces Es este ¿Verdad? Sí Primero que no agarra Tiene Ah A ver Con el dedo No Si no agarra ¿Cómo se agarra? Te va a hacer Ahorita Vamos a esperar A que venga Maynard Lo cual Se va a tardar Un poco Porque no sé No se fue así Como que tiraba pinta Pero tampoco se fue Que no tiraba pinta O sea A ver A dónde fue La cosa es que Dijo que iba a venir Como a las 5 Y cuando empezamos Eran las 4 Mi ojo ¿Verdad? Siento como que alguien Que me está apoyando Sí Sí Así Ahorita Ya tengo que fijar El otro Ahorita No lo pueden ver Ustedes Porque No me puedo estar Así levantando Ni nada Cuando ya me pinta Me ha hecho un montón Cuando recuerdo Ya no sé Qué Este era No El otro Ajá Este Es que me dan nervios Ahí se oye Que va entrando Un carro O una camioneta Un camión Una camioneta Miren Miren El otro Ojo Volpeado Y una vez Va quedando brillante Esa cosa ¿Verdad? Sí Porque el otro Solo me da un toquecito Muy brillante Bueno Vamos a continuar En el siguiente video Ya cuando Miren Ahí voy quedando No se mira bien Pero igual Ahí van a ver Después Ahí van a ver